Bueno, Roberto, cuéntanos de manera breve que vamos a ver esta noche, ¿qué se espera? Esta noche vamos a ver una despreca de talento, tanto dominicano, venezolano, colombiano, de casi siete países, incluyendo también España, que lo que queremos es aceptar, que la gente disfruta de la música, de que la música urbana no es problemática, de que la música urbana hay un equipo detrás que está trabajando, y que debemos darle ese punto diferente a la música. Así es. Así es, muchísimas gracias. Roberto, muchas gracias por eso que está hermoso y de verdad encantada de entrevistar. Sigan disfrutando de la música urbana. Muchas gracias.